...Molini, desde Formación Deportiva, Álvaro Sánchez, desde los Club Barbazán, desde Francia, Axel Ducasse, del Club BMX, Tarrasa, Francisco Javier García, del Club BMX, Talavera, Alberto Ruiz, del BMX, Los Pinos, también de Talavera, Dani, de Manuel Ruiz, y desde el BMX Olímpico de Madrid, Fernando Cuesta. Los que son sponso por Max 2 son un poco como los que son sponso por Troy Lee chez nosotros, con la Monde Marçal, la equipo de Monde Marçal. ¡Vale, Raul Ruiz! ¡Vale, Axel! ¡Vale, Axel! ¡Vale, Axel! ¡Vale, Axel! ¡Vale, Axel! ¡Vale, Axel! ¡ addressed! ¡Vale, Axel! ¡Vale, Axel! ¡Vale, Axel! ¡No, Axel! ¡IVI!